Música Les estamos enseñando en particular, por ejemplo, teoría de la comunicación, teoría del conflicto, empoderamiento y otras herramientas que son bastante importantes para lograr gestionar los conflictos. En este caso, desde el rol de facilitador de pacificación. Participamos con la Asociación de Mediadores de Mendoza, presentaron un proyecto en el municipio para realizar unos cursos de mediación. Está bien bueno porque es cerca a toda la comunidad en general. Música Entendemos que el barrio tiene en este momento algunos conflictos o malentendidos con los barrios aledaños. Y lo que estábamos buscando principalmente era crear una red de contención en donde se pudieran integrar esos barrios aledaños al barrio super, para que ellos pudieran conocerse, integrarse, tener un autocontacto y reconocer al otro, entender que el otro no es el enemigo, sino alguien con quien puedes obtener muchísimas cosas, metas en común, cosas de mejoras para el barrio. Así que la repercusión principal es esa, colaboración, cooperación y construir una red de contención para disminuir la violencia y los conflictos que existen en el barrio. Música